Un libro en un minuto. Johanna Van Gogh Boncher, la viuda de Theo Van Gogh, busca entender mediante la correspondencia que su marido mantuvo con su hermano Vincent, cómo fue aquella relación. Johanna es una poeta y feminista convencida que logró llevar adelante la primera muestra de dibujos de Vincent Van Gogh en Holanda. Theo es un hombre intenso y reconcentrado, muerto poco después del suicidio de su hermano. Y Vincent, un hombre con la sola misión de entregar algún recuerdo a la humanidad, con una ferviente religiosidad. Camilo Sánchez observa a Johanna leer obsesivamente esas cartas y recrea la vida y secretos de estos personajes en su novela La viuda de los Van Gogh, en la que además logra traer al presente la vida cotidiana de esos días transcurridos a fines del siglo XIX. Publicada en diciembre de 2012 en Buenos Aires por editorial Edasa, en 173 páginas, ya lleva cuatro ediciones y fue traducida al italiano, alemán y francés. Un libro en un minuto. Gracias. Gracias.